El fútbol actual, la visión moderna, el empresario, la dirigencia, el caudal social, cómo se hace rendir un equipo que quizás lo más importante que tuvo en esta época de Damiani haya sido aquella final de la Copa Libertadores. Peñarol en la primera fase es segundo detrás de Liga de Quito, dejando por el camino a los argentinos Godoy Cruz e Independiente. Ya en instancias de ida y vuelta, eliminan octavos de final al campeón vigente, el Inter de Porto Alegre, al que derrota 2 a 1 en el Beira Río tras igualar en Montevideo. En cuartos, deja atrás a la Universidad Católica Chilena tras ganar 2 a 0 en Montevideo y perder 2 a 1 en Santiago. En semifinales, también por diferencia de goles, elimina a Vélez Alfiel de Argentina para llegar a la final ante Santos. El equipo de Neymar sacó un valioso empate 0 a 0 en Montevideo para luego ganar en Pacaembu por 2 a 1 y así quedarse con la edición 2011 de la Libertadores. Peñarol no alcanzaba una final de esta Copa desde el año 1987, cuando había sido campeón bajo la presidencia del contador José Pedro Damián. ¿Qué te dejó el 2011? ¿Te dejó bronca o te dejó la sensación de poder? Es decir, se puede. Yo creo que... O las dos, capaz. En ese momento arrancamos con todo ese verano, rompimos la chanchita, pero nos lo jugamos todos y el fútbol es bastante ingrato porque estuvimos a punto, si no le ganamos a... Porque arrancamos la Copa Libertadores, esa, que hemos traído a guiar. Trajimos todo, la verdad que era una locura. Pero era el momento, había que jugar. Papá decía que hombre tímido no salía con mujer bonita. Y bueno, ahí apostamos fuerte y podemos haber quedado en la primera ronda, como estuvo a punto de quedar River en la primera ronda ahora, o San Lorenzo cuando sale campeón de América. Y la verdad que fue volver a creer. Fue un año fantástico y tuvimos la mala suerte de encontrarnos con un Neymar. Si era otro equipo brasileño, Peñuelos lo pasaba y era campeón de América. Tuvimos un gol, tuvimos cerca, pero demostró que se puede y hay que convencerse. Y tú ves las Copas Sudamericanas, y tú ves el Nacional de Paraguay el año pasado llegó a la final. Yo creo que como todo en la vida, como nos visualizamos para hacer este estadio, tenemos que convencernos de que es factible ganar la Copa Libertadores. Yo lo que le puedo decir es que la gran ilusión nuestra es el año que viene ponerle fichas fuertes a la Copa Libertadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tiene Juan Pedro resaltable del viejo y qué tiene Juan Pedro de la vieja? A ver, del viejo la disciplina, la tenacidad y el temperamento. La vieja era lo más grande que había. Mi vieja tenía un perfil bajo. El otro día fui a ver a la madre de un amigo de Mario Chocho, que por suerte tiene a la madre. Y claro, yo siento eso, porque cuando estás con tu vieja, a pesar de que es un hombre, ya somos viejos, la madre te da la contención. Ahí en YouTube hay una nota que le hacen a mi mamá cuando estaba viva, en la primera elección que yo me tiro a presidente y le preguntan, ¿quién era mejor? ¿El contador o Juan Pedro? Y mi madre era mucho mejor. Creo que me hizo ganar las elecciones. Y anécdotas hay de que el día que iba a debutar en primera división, en una cancha de básquetbol murió un jugador, el porteño Fernández, en la cancha de Atenas precisamente, y se suspendió el partido y el corazón murió Fernández. El porteño le llamaba. Y se suspendió el partido y no pude debutar. Y me había así galeado para debutar en primera. Mamá era todo lo... Era el yin y yang del viejo, ¿no? Toda bondad, esa... Esa era la persona que, en cierta manera, nos educó mucho, porque papá viajaba mucho por el mundo. Y nos dio un montón de valores que, bueno, el viejo era... Como siempre, la mamá es la que da el amor y alguien que ponía en los límites, ¿no? Pero la verdad que la vida me ha premiado muchísimo, ¿no? Yo creo que a la gente, cuando estamos en la máquina, habría que dar una lista de agradecimientos. Y es infinita la... Para cualquiera, ¿eh? El que está pescando, el muchacho que está en la obra... El agradecimiento. Yo me di cuenta que la vida... Que las cosas materiales no son las más importantes, a pesar de que uno, por la posición que está... O cuando... Me di cuenta que las cosas que más me gustaban son las cosas que menos me cuestan. ¿No? Comer un asado, salir a correr... Y a todos... A todos nos pasa. A todos nos pasa. Tenés un tablado armado, que en definitiva, a todos este tablado, lo que más disfrutás es lo que menos te cuesta. Sos mi locura y mi pasión tuya es mi vida, Peñarol, ¿cómo decirte de una vez cuánto te quiero? Peñarol, ¿cuánto te quiero? Por eso canto a viva voz y este homenaje para vos. ¡Que gusto! ¡Que gusto! ¿Te diste con Peñarol? ¿Te diste con Peñarol? ¿Y cuál te queda en el debe? Ah, yo creo que como dirigente me di casi todo lo... He viajado con mi viejo a Japón, la final de la Copa del Mundo. He viajado contra Real Madrid, siendo dirigente salimos campeones de América, un quinqueño, llegamos a la final. Me dio... Peñarol me dio la posibilidad de ver otro mundo. El fútbol da un montón de posibilidades, de conocimiento, de gente de distinto calibre y aprendes en pila. Y lo único que me queda es porque hacer un estadio, ya más o menos estoy tranquilo con Peñarol, pero quiero ganar una Copa Internacional y la voy a ganar. Miro su reloj el árbitro, creo que pide la pelota a Feldman en cualquier momento, ¿eh? Demela ahora, dice, a ver... ¡Peñarol campeón uruguayo! El quinquenio, por segunda vez en este siglo, es del club atlético Peñarol. El sueño hecho realidad. Y al séptimo no descansó Peñarol, consiguió el octavo triunfo. Volvió a ganar para que todo el mundo, este Gregorio que vivió con Senado, ahora empieza a descargar. Ahora lentamente empieza, interiormente a descargarse. Se lo merecía, me loco. Se lo merece Peñarol, que tiene el mejor plantel del medio. Que de pronto no arrancó bien el torneo, con el cero producto de un montón de cosas que no viene al caso mencionar ahora. Creo que es el mejor plantel del medio. Con la importancia del Guché. Con lo que Luis Romero ha hecho. Con un gran año del Pato Aguilera. Con un gran año de Antonio Pacheco. El mejor de que está en la primera de Peñarol. El mejor plantel del medio. El mejor es el campeón. Cuando te sentás con Franco, ¿qué le decís de Peñarol? Le podías preguntar, este es más manja, hay que ir al cuarto. Ama a Peñarol. Y mis hijos también, los mayores. El fútbol todo, y esto lo digo con total respeto. De cualquier institución, yo creo que tiene una magia que te traslada de generación en generación. Es como una pasión que se continúa. Yo creo que sí. Pero no sé, seguramente los grandes, como vivieron ser los nietos de un gran presidente y el hijo de un presidente, están a mil kilómetros. Ellos se van a la olímpica. Y van a todos los partidos mi hija y los dos más grandes. Pero bueno, este de acá a 40 años, este es lo más parecido a mi viejo. Así que tiene sangre de... Yo creo que sí. Nosotros, pero claro, sufrieron tanto. Porque esto... La vivís distinta. Se disfruta, pero también sufrís mucho, porque más allá del éxito deportivo, hay un montón de cosas que se juegan. Responsabilidades. Pero en fin. ¿Cómo te espera tu casa un domingo de derrota al presidente? ¿Cómo sos vos? La verdad que llego... ¿Te encerrás en vos o...? Me encierro. Sí, ¿no? Me encierro. Y yo lo he hablado con técnicos, con jugadores. También le pasa, lógico. Sí. Te encerrás y no... Entonces, es difícil racionalizarlo. Es un partido de fútbol que son 22 tipos y tres con pantalones negros, ahora fluo y qué sé yo. Pero eso es muy difícil, racionalizarlo. Por eso el fútbol genera esto. Pasión. Hoy es un momento en el cual se puede conjugar tres cosas o cuatro cosas fundamentales. El honrar. El agradecer. El ofrendar y el festejar desde ya. Cuando decimos de honrar, tenemos que honrar a los pioneros que hace 122 años crearon el club atlético Peñarol. Y que nos han legado a todos nosotros este nombre fantástico que es Peñarol, conocido en todo el mundo. Nos han enseñado que los proyectos imposibles para la gente de Peñarol siempre es posible. Nos han enseñado a que nos respeten adentro y fuera de la gente de Peñarol. También cuando hablamos del agradecimiento, quiero agradecer en primer lugar a aquellos palquistas y butaquistas que creyeron hace cuatro años en este proyecto cuando parecía que era una quimera. Esos palquistas y butaquistas, los que compraron una butaca y un palco con vista a la pasión que no tiene precio, ellos han hecho posible que el estadio sea una realidad. Mirando esto, te hago la última. Te llevo a la noche de la ceremonia inaugural de este estadio. ¿Qué vas a decir? La voy a preparar, voy a ser espontánea y espero tener buena memoria para acordarme de todos los que creyeron en esta locura. Y bueno, y abrazarme con toda la gente y acordarme de los que no están. Y seguramente acordarme de los que van a venir, como lo dije en el lanzamiento de la piedra fundacional del estadio. Realmente es una noche que la quiero vivir a pleno con todos los pañalorenses y va a ser una fiesta increíble. Va a valer la pena vivirla. Yo creo que si este estadio tuviera la capacidad para 100.000, se agotaba ese día. Es una comunión. Juan, gracias por recibirnos, gracias por la nota y felicitaciones. Simplemente felicitaciones porque creo que un emprendimiento de estas características es lo que siempre digo, la demostración que en el Uruguay también se pueden hacer cosas. Gracias, Juan Carlos. Quería estar en la grilla de... He ido a varios, digamos, homenajes que le han hecho a fanáticos y está buena tu tenacidad de hacer un programa totalmente distinto. Te conozco, como dijimos, de hace mucho y sé que... A veces te he dicho que tendrías que haber nacido en otro país. O sea, a veces con Macri, que soy muy amigo, que él me en broma con este, le digo, mirá, vos dame a boca y yo te doy a peñalorens. Vas a ver que es mucho más difícil acá que allá. Gracias, de verdad. Gracias a vos. Comenzá a entrenar, dejá huellas, ¡corré! Muy pronto, se viene la carrera que estabas esperando. Imaginate cruzando la meta. Peñarol, su familia, la actividad, político, directriz, la Asociación Uruguaya Fútbol, cuántas cosas. En esta charla con Juan Pedro Damián y el presidente del Club Atlético Peñarol. Con otra figura volvemos en el próximo capítulo de Fanáticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!